Cinco de los seis regidores priistas andan en Chile y regresan hasta el próximo martes. El motivo de este viaje es una capacitación en materia de administración pública. Dice la síndico municipal, Luz María Garibay, que a su regreso los gastos del viaje se verán reflejados en resultados positivos de lo aprendido en aquel país. Se recibió una invitación por parte de Chile, de la República, para que los miembros del Cabildo acudieran a una capacitación. Esto quiere decir que de alguna manera el gasto que se va a hacer con tenerlos allá redundará en un beneficio para el municipio con la capacitación que obtendrán con el conocimiento nuevo que traerán en beneficio de las políticas públicas que pueda llevar a cabo el municipio. Fueron a un congreso, yo sí me giraron la invitación, lo vi así como que de rápido, pero puedo recordar eso, que la intención es precisamente mejorar, mejorar no nada más en cuanto a políticas, el gobierno no nada más son políticas, es todo un conjunto de elementos que además de las políticas tienen que ver con el buen uso de los recursos, con la buena administración, con el buen ejercicio de la política social, etc. Será hasta su regreso cuando se dé a conocer el gasto total de este viaje, mientras las comisiones se realizan sin la presencia de la fracción del PRI. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.